¡Hola! ¿Tejemos amigurumis paso a paso? Si es la primera vez que ves uno de mis tejemos juntas, tienes que saber que grabo todo el proceso, punto por punto, vuelta por vuelta, y luego te lo muestro en pedacitos de 30 minutos más o menos. ¡Empezamos! ¿Qué tal? Hoy es martes por la tarde. Para vosotros, a ver, es jueves, pero para mí es martes por la tarde, cambio de planes, ha sido un así, ha sido un este, una locura, está nevando. Se han suspendido las clases, todo parado, todo parado, y aquí caen cuatro estos trocitos de nieve, y yo, ¡ah! Está más bonito, esto sí, está de postal de Navidad. Bueno, a ver si me animo, igual os hago una foto y os la cuelgo por aquí, pero no creo, bueno, no lo sé, ya veremos tú. Pues esto, claro, yo esta mañana me he despertado toda loca a las 7 de la mañana para hacer el tutorial que estáis viendo, bueno, que visteis el miércoles, porque ya está, y me he vuelto loca a las 7 de la mañana. Y total, que ahora son las 3 de la tarde, han cancelado todas las, hemos cancelado todas las clases, evidentemente, porque si vienes en coche, chungo, chungo, porque las carreteras no están preparadas, no están preparadas. Pues, ¿qué digo? Tengo tiempo, ¿qué hago? Taca, taca. Un vídeo, un vídeo, tengo tiempo, tengo tiempo, pues, ala, que me meto. Tutorial número 5. Venga, a ver si hacemos, ya le cerramos el este, le cerramos la cabeza. A ver, ¿cómo queda? Porque, no sé, ya habéis visto que no estoy muy convencida. Va, le damos una oportunidad y nos ponemos besos. Bueno, que coi de besos y nos vemos ahora. Hasta ahora. Venga, que graba el asunto. A ver, me pongo las gafas. Claro. Yo es que ahora, debería estar con mis alumnas. Ay, lo siento, chicas. Pues, mira, todo suspendido. Sí, todo suspendido. Qué cosas, ¿no? Ay, y esto de la nieve. Ala, venga, viajes. Y hacía días que no le daba viajes yo al trípode. A ver, que me concentré. No sé dónde estoy. Ah, sí. He hecho. Claro, porque yo esto lo he hecho esta mañana, pero para vosotros lo hice el miércoles y ahora es jueves. Uy, qué líos, ¿verdad? Aquí estamos. Partimos de aquí y vamos a ver, a ver si nos va casando el asunto. ¿Viona no? Sí, qué susto. Bueno, hemos decidido que tirábamos para allá. Cosa rara. Dos puntos. Me he vuelto a dejar los marcadores. Pues sí, me los he vuelto a dejar. Uy. Bueno, pues sigo con mi súper marcador. Súper divino y súper chachi. Así. Dos puntos. Me he vuelto a dejar los marcadores, me he vuelto a dejar los bolis de colorcillos. Pues que, claro, pues es todo improvisación, todo improvisación. A ver, dos puntos seguidos. Dos. Ay, este señor japonés. Dos puntos seguidos. Luego, una disminución, porque de estos dos puntos, bueno, pasamos a uno, disminución y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez punticos para allá. Es que es más raro este patrón. Ahora nos toca disminución. Diez puntos y disminución. Pues venga. Chin, chin. Disminución. Ahora diez punticos. Uno, dos, tres. Pues está tan mono todo, nevadito. Por aquí, por casa, empieza a cuajar. Oye, si me animo, porque ahora, ahora, ¿qué lío tengo aquí? Si me animo, os saco el vídeo. O sea, os saco la cámara y lo veis. Lo que ahora sí me va a mojar. Me voy a coger un paraguas o algo, así, para que veáis lo guay. Porque estamos en medio del campo, todo nevadito, sí. Bueno, yo digo todo nevadito. No es muy, muy nevado, pero es nevadito, nevadito. Ya veréis. No sé cuántos puntos llevo. A ver, los dos del inicio. Este que es la disminución. Y luego, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Justo la pela. Ahora nos toca disminución. Y después van a venir los grupos. Bueno, no está tan mal. Sí que está un poquillo descentrado, pero está bien. De aquí a aquí. Bueno, vale. Vamos a dar una oportunidad. Ahora nos toca. Venga. Un grupo, dos grupos, tres grupos, cuatro grupos, cinco grupos. Y luego ya vendría la disminución y dragadrí. Cinco grupos de disminución. Ah, que ya la he hecho. Disminución, disminución que ya la he hecho y dos puntos. Un punto y dos puntos. Primer... Pero, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay, qué líos! ¡Ay, qué líos! Así. Y segundo punto. A ver si ahora me sale mejor. ¡Qué líos! Aquí, segundo punto. Venga, pues, segundo grupo. Ahora no sé si es segundo grupo o tercer grupo. Sí, sí, aquí. Segunda disminución. Uno y dos. Tercera disminución. Y los dos puntitos que acompañan a la tercera disminución. Venga, cuarta disminución. Y los dos puntitos que acompañan a la cuarta disminución. Y quinta disminución. Triqui. Y triqui. Y los dos puntitos que acompañan a la quinta disminución. Chinpún. Bueno, llegamos hasta aquí. Yo es que... Todavía no lo sigo. No lo... No lo sé. Ya está. Ya está. No te rompas la cabeza, Esther. Porque luego vas a estar soñando con este patrón otra vez. Disminución. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez puntitos. Y otra disminución. Pues allá que vamos. ¡Ay! Disminución. Así. Y ahora otros puntitos. Diez. Uno. Dos. Tres. Oye, pues me hace una gracia. Cuatro. Son cinco. Ya os digo, son las cinco de la tarde. Seis. Siete. Y tengo en casa al niño y al marido. Siete. Ocho. Ah, no sé si llevo siete, ocho, nueve o diez. ¡Ay! Yo creo que esta va a ser la última. Ahora voy a contar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Me sobra uno! ¡Me sobra uno! Porque aquí está la disminución. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Me sobra uno! Bueno, pues lo que os decía, tener a estas horas en casa al marido y al niño, y luego que miras a la calle y está todo tan así, tan bonito. Me hace gracia, me hace ilu. A ver, ¿dónde estoy? Disminución. ¿Disminución? Pues sí, me hace ilu. Y ahora va a venir un grupo, dos grupos, tres grupos y cuatro grupos. Y este es el quinto. Este. A ver si lo hago bien. Los grupos empiezan por dos puntos, sí. Pues me hace gracia, ya os digo. Tengo al niño, tengo al marido, estamos todos en casa con la estufilla puesta, por hace un frío. ¡Qué pela! Bueno, es divertido. No sé. Es. No sé, lo encuentro muy, bueno, muy extraño. A las tres de la tarde ya, todo suspendido. Porque el niño está hasta las cinco, hasta las cuatro y media en el cole. Y a las tres ya está en casa. Todo suspendido, todo, todo. ¡Qué cosas, verdad! Lo que hace una nevadilla de miseria. Claro, aquí hacía cuatro años que no nevaba. Un, dos, tres, va, mira, lo he acertado, lo he acertado. Cuatro años que no nevaba. Y ahora se ha decidido a nevar. Mira que nos lo han avisado. Va a nevar, va a nevar. Y ahora pensaba, ¿qué va a nevar? Pues sí, va a nevar. Y ya está nevando. ¡Qué guay! ¡Contenta, contenta! Bueno, contenta, pero nosotros estamos completamente aislados. Completamente aislados, que por aquí no pasan los quitanieves. Aparte de que no debemos tener. Ah, es igual. ¿Dónde estoy ahora? ¡Ay, que es todo una vueltecita de equit, 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 equit. Sí, 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 sí. Es la vuelta 28. Dejarme que compruebe. Sí, de 52 a 52. Pues oye. Ya por no quitar... Ay, pues sí, voy a quitar el marcador y ponerlo en su sitio. Que si no, luego... Así, así. Ponte, ponte. Que te pongas. Así. Ay, ¿y vosotras qué hacéis del rollo este cuando se os espachurran los planes? Sí, porque mi hijo lo primero que me ha preguntado. Mami, no se habrá ido la luz, ¿verdad? Porque si se ha ido la luz, no tengo planes. Qué mono que es. Y no, bueno, de momento no se ha ido la luz. No, no está nevando tan bruto como para que se rompan los cables o lo que sea. De momento vamos tirando, sí, y oye una mala. Ya, encendemos el fuego de leña y ala, como los rústicos, sí. Los que me preocupan son los perretes. Les he puesto una mantita nueva, claro. Porque no son perros de estar en casa, no han estado nunca en casa. Son perros de correr, de estar en el jardín. Ya os lo he explicado alguna vez, ¿no? Tengo perritos, bueno, perrotes. Son dos bestias, son muy peludos. Muy peludos, estos sí, pero también duele, pobrecillos. Y los he tapado bien, les he puesto cojines y todo en sus casitas. No salen de allí, no salen de allí. Claro. Uno de los dos no ha visto nunca nevar, que es jovencillo. La otra sí, la otra sí. La otra ya pobreta, ya tiene sus años. Debe tener nueve quizá. Qué mona. Tienen unos nombres muy raros. Bueno, la primera... No sé si os he explicado. Venga, aquí hoy os explico de mi perra. Dios, que cada día os voy a explicar una cosa nueva. La... La... Bueno, ¿por dónde empiezo? Porque tiene mucha historia. Total. Se la encontraron, pobreta, pobreta mía. Se la encontraron en una zanja. En un pueblo cercano de aquí, estaban haciendo obras para poner el cable de fibra óptica. Y una vecina que empezó a oír. ¡Wii, wii, 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 wii! Y eran las seis de la mañana. Y se ve que el perrito lo habían abandonado. Perrito bebé. Debía tener... Mira, cuando lo llevamos al veterinario nos dijo que debía tener tres meses aproximadamente. Perrito bebé, bebé. Blanquita, con los ojos azul clarito. Bueno, pues esto. Bebé monísimo. Pues que lo habían abandonado allí. Y la señora, pues lo llevó arriba. Y... Y lo... Pues esto. Que se lo quiso quedar. Pero claro, es una señora que vive con tres gatos. Y revolucionaba el gallinero. Claro. Y vivía en un piso. Con tres gatos. Y el perro se ha hecho enorme. Enorme. Bueno, pues total. Que nos lo trajeron. Bueno, contactaron con nosotros. Éramos... Bueno, teníamos conocidos de conocidos. ¿Esto qué pasa? Dijo, venga, va. Que sí que nos lo quedamos. ¡Qué divertido! Pues nos dijeron, es un macho. Es un macho. Y... Tiene los ojos... Oh, qué bonito. Y dijimos, ay, es blanco como el pan bimbo. Y ya está. Ya tenía nombre. Bimbo. Como el pan bimbo. Es que el pan bimbo es el pan de molde. Es una marca. Pero bueno, fuimos al veterinario y le tuvimos que cambiar el nombre. Porque nos dijo que no era... Que no era bimbo. No. Que era una hembra. Sí. Ay, qué he hecho aquí. Y entonces, claro, le dijimos, bueno, pues si no eres bimbo, eres bimba. Pero no. Bimba no. Bimba no. Porque aquí había un prostíbulo cercano que se le llamaba así. Y yo me negué a que tuviese el nombre de un prostíbulo. No. No. Y le hemos puesto bicha. Sí. Bueno, le he pospuesto. De esto estoy hablando hace ocho años. Ocho años de mi perrita monísima. Qué bonita la perrita. Ay. Bueno, os cuento historias. Esto ya ha degenerado mucho, ¿eh? ¿Qué no estábamos tejiendo? Pues a tejer. Llevo contando... ¡Dios! Mirad. Por suerte no lo he estropeado. Es que el blanco... Poco que toques. El otro día castigué al subrayador fluorescente. ¿Ahora qué hago? ¿Castigo al bully? Por Dios. A ver. Concéntrate y pon el boli donde toque. Estábamos... ¿Dónde estábamos? Estábamos en la veintiocho. Hemos hecho la veintiocho de cincuenta y dos puntos. Ahora vamos a hacer menos ocho. Venga. Bueno, pues empezamos con disminución. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Uy! ¡Qué montón de rayas he hecho yo aquí! Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Sí, 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 doce y una disminución. Disminución. Doce y una disminución. Esto lo saco. Esto lo pongo. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, vamos bien. Vamos bien. Así. Como, claro, estas vueltas se van haciendo pequeñitas. Se van haciendo pequeñitas. Qué guay. Qué guay. Hombre, ya empezaba a tocar que se hicieran pequeñitas porque, por Dios, por Dios, qué vueltotas hacíamos, ¿eh? Así. Venga. Uno. Así, dos. Ay, no, dos, no. Perdonad. Uno y luego empiezan las doce de disminución. Ay. Uy. Por Dios. Una disminución y ahora empiezan los doce puntos bajos, bajos, normales y corrientes. Doce puntos bajos, normales y corrientes. Ay, Dios mío. ¿Cómo me aguantáis? Si os cuento la vida, os cuento la vida. No estoy contando cómo os cuento la vida, no cuento los puntos. A ver, en la disminución. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, justo, justo, justo. Y la disminución. Dis-minución. Chipún. Aquí. Luego vienen los grupitos, claro. Teóricamente estamos en Esquinero, vienen grupitos. Y los grupitos son dos puntos y una disminución, dos puntos y una disminución, dos puntos y una disminución y ya está, solo tres. Un, dos, tres. Tres grupos. Pues venga, tres grupos de dos puntos y una disminución. Venga. Ay, 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 ay. Uno y dos puntos y una disminución. Se ve la cabecilla, ¿eh? Ya. Uno, dos puntos y... Uy, que he tirado mucho aquí. Y una disminución. Muy bien. Llevo dos grupos. A por el tercer grupo. Un punto. Dos puntos. Y ya hemos terminado los grupos de disminuciones. Aquí. Luego vienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce puntitos. Y la disminución que toca. Mira, mira, como rueda la... Me he hecho un ovillito y rueda. Uno, dos, tres. Mirad qué disparate. Pero ¿qué veis? ¿Qué veis? Que lo ensucio todo. ¿Qué se ve? Todo sucié todo. Cuatro. Cuatro. Por suerte, he ensuciado en su sitio. Cinco. Seis. Tengo más suerte. Siete. Y ya casi no se ve. Y cuando haga el ocho, ya no se ve del nada. Ya no se ve. Qué suerte he tenido, ¿eh? Nueve. Diez. Diez. Once. Y Trikidraun, que es la última. Doce. Viene una disminución. On. Dis. Dis. Chin. 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 Venga. La disminución yo la he hecho. Soy así. Y ahora dos puntos y una disminución. Dos puntos y una disminución. Y los dos puntos porque hemos empezado con una disminución. Venga, rueda, bolita. No sé si me va a llegar para la cabeza, ¿eh? Hemos hecho la disminución Pues ahora dos puntos Un punto por aquí Y un punto por aquí Y la disminución Triqui, traca Chin, pum A ver Un punto por aquí Un punto por aquí Y la disminución Chin, pum Y nos debería quedar dos puntos ¡Oh, qué buenas somos! ¡Por Dios! Esto es La caña ¡Venga! Hemos llegado Hasta aquí Treinta ¡Uy, estamos terminando! Ah, porque deja la cabeza abierta Vale, para que la estufes Bueno, en inglés se llama Stuf it Y yo digo que la estufes Para que la rellenes Va, que nos quedan tres puntitos ¿Qué hora es? Vamos bien No son y veinte Pues mira Terminamos la cabeza hoy Sí, sí, sí Va No sé si con este ovillo O con otro ovillo Ya lo vamos a ver esto Será Será magia Vamos a ver ¿Cómo lo hacemos? Si con este ovillo O con otro A ver aquí Así Venga ¿Qué me toca hacer primero? Señor ¿Ah, que es vuelta toda entera De los mismos puntos? ¿La treinta? Ah, pues sí Todo de punto, punto, punto Pues venga A por el punto, punto, punto Aquí la primer punto Sí Pues ya está Ya os he contado Lo de mi perrita Que mono se llamaba Bimbo Se llamó Bimbo durante No sé Tres días Y nos lo regalaron Bueno, nos lo regalaron Quedamos para que nos lo dieran El día doce de octubre Me acuerdo porque por aquí es festivo Sí Y Creo que fue el doce de octubre ¿Verdad? Sí Sí Y de esto De esto hace Pues sí, sí El niño tenía Quizás tenía dos años Y ahora tiene once Me acuerdo porque No conocían al niño Y cuando Cuando quedamos para Para el perrito Y todo esto Para darnos el perrito Llevé al niño Y Y me dice La señora me dice Ay Si tienen los mismos ojos El perrito que el niño Pues sí Tengo Tengo un niño con los ojos azules Sí No me preguntéis ¿De dónde ha salido? Porque yo los tengo marrones Y el marido también Los tiene marrones Pero me ha salido un angelito Sí Además de buen niño Y Tiene los ojos azules Y el pelo rubio Sí, no sé dónde ha salido No sé, no sé Igual nos lo cambiará Ay, no Pobrecillo mío Porque lo viene a hacer Sí Y además estaba yo sola Sí Que si no Sí Bueno, esto ya os lo contaré otro día Fue otro milagro Otro milagro La medicina Es un milagro Sí Y a esto ya no os lo cuento Que ya os he contado demasiadas cosas de mi vida Decidme si os molesta Oye, porque aquí estamos para el ganchillo Y luego yo os meto unos rollos Os meto unos rollos Pero me encanta Me encanta ¿Ves que me podía quedar Con que está nevando? Y que esto es un acontecimiento Pues no Os he explicado mi perro Mi perro Mi perro El mayor La mayor Es que todavía para mí Es que me acuerdo tanto Que era el bimbo El bimbo El bimbo Ya te explicarán Es la bicha Qué mona ¿Qué os decía yo? No os decía nada Pues esto que me enrollo Decirme Oye, para un rato No nos cuentes tus historias Cuéntanos de tejido Cuéntanos de tejido Cuéntanos por qué estás aquí Y no estás dando clases Pues porque nieva Porque nieva Y mañana No sé si vamos a poder salir de casa Porque tengo una rampa enorme Y yo no sé si voy a poder sacar el coche de la rampa Ay, esto sí que me preocupa Ay, no pasa nada No pasa nada Ala, viaje la cámara Venga Este ya lo tenemos A ver si la carreterita la sé hacer bien esta vez Ya está Chipón Me queda el 31 y el 32 Y el 31 empieza con un punto de este Con un Con una disminución A ver, disminución 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 Uy, mirad Menos 8 ahora y luego menos 12 Con un montón de disminuciones vamos a hacer en el último, ¿no? A ver Empezamos con una disminución Chin Patachín Disminución Y ahora, ¿qué me pides? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos Pues venga Ay, qué incómodo Así 1, 2, 3, 4, 5 Parece mentira Ya estamos terminando Quedan Esta vuelta Este es el 7, 8, 8, ah, no sé cuántas llevo Creo que es 9 y 10 y lo voy a contar ¿Qué estoy haciendo? Pero, ¿cómo puede ser que la líe en un punto bajo, normal y corriente? Sí Sí Venga Esta es la disminución Y luego viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¡Qué buena soy! Luego disminución Y un punto Uy, 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 uy Venga, hago hasta aquí Disminución y un punto Porque luego estoy viendo aquí Que está la cosa complicada Pues venga Disminución Trim, pun, trim, pun, trim, pun, tari Y un punto Luego he visto que venía Una disminución y dos puntos También hago hasta aquí Una disminución Y dos puntos Un punto Y otro punto Luego viene Una disminución Y un punto Y una disminución Venga Disminución Punto Disminución Esto es ¿Cómo se dice? Capicúe Disminución Un punto Y disminución Uy, ya Dis No lo he pillado bien 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 Minución Ah, sí Disminución Punto de disminución Ya lo tengo Ahora Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez punticos Y ya estaremos en el otro lado Esto se está terminando Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tengo unas ganas de terminar, siete, ocho, nueve y diez. Ya nos queda miserieta, miserieta, ya estamos terminando. Luego viene, venga, vamos a hacer el este, el capicúe, disminución, punto, disminución. Yo luego estos patrones no los puedo aprovechar, que no veis qué marranadas hago. Si lo hiciera el lápiz, pero no, no, yo lo tengo que hacer en boli y en florescente. ¿Qué? Uy, disminución, punto, disminución. Venga, ¿qué más me pides? Dos puntos, disminución y un punto. ¿Y ahora hemos terminado? Pues venga, para allá que vamos, ¿no? Uy, son y 27. Perdón, ¿cómo empezamos? Dos puntos. Uy, me había, ahora me había esto como obuscado. Dos puntos. Disminución, es que nos está cuadrando todo a la pela. Todo, todo cuadrado. Y un punto. ¡Hala, que ya estamos! Este me ha quedado un poco así, ¿eh? No me gusta. No me gusta. No por querer correr lo tenemos que hacer mal. Así. Así. Claro. Ahora. Mucho mejor. Bueno, pues me queda una vuelta. ¿Y en esta vuelta? Y en esta vuelta tampoco es nada normal. Ya podrías poner una vuelta normal, señores japoneses, ¿eh? Esto lo hacen para tocarme el este. Venga, hacemos un capicúa de disminución. Punto, disminución. Uy, qué poco me entienden, ¿eh? Qué poco me entienden estos japos. Ay, si ya es la última vuelta, ¿ya podrían poner dos puntos y una disminución repetida hasta el final? Pues no. Pues no. A ver. Me dice disminución. Un puntico. Y disminución. Chim, pum. ¿Qué más? Dos puntos y una disminución. Pues venga. Un punto, dos puntos y una disminución. Aquí más. Puntito, disminución, puntito. Venga, hacemos un capicúa al revés. Puntito. Dis, dis, coge bien. Dis, dis, mi, minución. Y puntito. ¿Qué más me pide? ¿Qué más me pide usted? A ver. Uy, aquí. Dos disminuciones seguidas. Parece mentira. Dos disminuciones seguidas. No lo sabremos hacer. Dos disminuciones seguidas. Venga. Una disminución. Una disminución. Chin, pon. Y otra disminución. Chin. Uy, se abre. Chin, pon. Así. Bueno, más o menos. Venga. No, me lo estaba mirando. Digo, a ver si no me va a caber para rellenar. Pero no, no, va a caber, va a caber. Luego, otro capicúa al revés. Bueno, capicúa de punto, disminución, punto. Pues venga. Capicúa de punto, disminución. Disminución. Qué boñigo he hecho yo aquí, en esta disminución. Venga. Hazlo bien. Hazlo bien. Hazlo bien. A ver. Así. Hombre. No por correr. Se hacen las cosas mejor. Es, me riñó a mí misma. Me riñó a mí misma. Venga. Qué match. Mira, ahora hacemos un capicúa, pero doble. Bueno, doble. Ya me entiendo yo. Disminución. Dos puntos. Disminución. Empezamos por disminución. Chin, pon. Tarari. Luego, dos puntos. Un punto. Y otro punto. Y otra disminución. Tarari. Chin, ching, pon. Pa. Ya está. ¿Qué más me pides? Hombre, ya estamos terminando, ¿no? Venga, otro, otro grupito de tres de punto, disminución, punto. Perdonad. Uy, si no había tosido en todo el rato. Si ya, claro, estoy bien. Ahora me voy a enfermar. Punto, disminución, punto. Y ahora, ¿qué más me pide? Ya estamos terminando, ¿eh? Dos disminuciones y un punto. Oh, qué bien, qué bien. Esto ya una disminución. Es otra disminución. Y el puntito que me queda. Y ya está la cabeza. Ya está. No sé si... Bueno. Así. Bastante hilito para coser al cuerpo. Y me ha sobrado... Me ha sobrado mi serie compañía. Mi serie compañía. Y esto lo vamos a rellenar. Saco el este. Ha quedado, ¿no? Ha quedado gola. Ha quedado gola. Qué mona. Qué mona. Con esto aquí. Qué bonita. La cabecina. Oye, pues ya está. Que salgo a la calle y os enseño cómo nieva. Así me despido en la calle. Venga. A ver si me termino de resfriar. Sí. Pues me están cayendo la nieve encima. Esto es muy nuevo para mí. Me hace mucha hilo que lo veáis. Sí. Esto es lo que veo yo. Que nieva. Parece mentira, eh. Parece mentira. Es el último día de febrero. Porque hoy es el... Hoy es el último día o mañana. Ah, no lo sé. Pues estamos terminando febrero. ¿Dónde está la primavera? Bueno. Pues esto ya lo habéis visto. Pues todo esto ha estropeado mis planes. Claro. Sí. Ahora debería estar haciendo clase. Pobres alumnas. Pobre de mí. ¿Cómo voy a ganar el duro? Si ni Eva... Ay, aquí. Bueno, es igual. Qué besos. Disfrutar. Bueno. Hasta luego.